Buenos días Nos estamos vestiendo a la boda que va a costar como siempre a mi me queda peinarme, yo voy así por este mono y bueno, chaclar no, voy en zapatos de cabal y me voy a vestir 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 Marta Chac, ¡Bagoda! Nous vamos a vestir Vamos a vestir Porra Nos vamos a vestir ¿Pero de noche? Venga, vámonos. Ya, yo nunca en el cielo estupe rara yo me devuelvo así. Como si hubiera terminado en el pelo. Ya, ya. Y me he maquillado a oscura, o sea. ¡Ahora la luz! ¿A dónde es? ¡Hola! ¡Hola! Ya que vámonos. ¡Hola! 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 No, no, no te vas. Ya, no, no te vas. Son buena la Wortela, ¿no? Buen la Wortela. Que bonito este escorbiazo. Por detrás. No, no, no. Soy me debo, lo existe y lo mi debo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video